Vamos a dedicarle un tema de Colombia y vamos a bailar uno de los grandes clásicos sabrosos que nos pidieron y con gusto vamos a complacer. Vamos a dedicarle el tema para la banda de los chamacos de los volcanes, el tema que se llama y nos dice... Vamos a bailar para el panzón y toda la maldita vecindad de la 3 y la 10 como le gusta la sapuesana de los clarinetes, el Iván y el Chato, para mi compadre Chicuelo, ahí le va la cumbia, sapuesana de los clarinetes, escúchala mi lobo, para que baile mi tía la chacala ya viene su salsa. Vamos a bailar este tema para Sandy de Zamba, vamos a dar bonito, ya nos acompaña la famosa Lumi, siempre contigo de corazón, para mi tía la chacala, la señora de todos los chismes, sí señor. Vamos a bailar sabrosa, oye que sabor, todos los budas de la 25, el Charmey y el famoso pato, el gallete Chito, mi compadre Joder y el perica, dice Miguelito los budas de la 25, siempre contigo de corazón. Pánicos de Zamba, cazamor, el famoso Zambu, 22 de octubre, sonido artesano, arce 3, sonido la sombra, sonido lunático, sonido caricia, allá nos vemos en el centro. Vamos a darle bonito, cazamor, esta noche para los famosos guayabos, para el micro, para mi canal el Tuki, el chinguelo y el famoso Zambu, la banda de Zambayú, para el champaco de la 10 poniente, toda la dinastía en aviondos puro loco de corazón, mi trai de Nix y mi hermosa Moni. ¡Vamos a bailar! Esa noche de corazón, mi hermosa Marlencita, sí, 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 vamos a bailar para el Pansón y la RDC, el famoso Vapor Sabrosos Yes, Giovanni de San Miguel, el Ray de la gente de Zambayú, toda la coyotera, cazamor, cariciero de corazón el famoso Pansón, cariciero de corazón, y la RDC de la Maldita Bencita, para mi canal el famoso Pedro, todos los chamacos de la 20, perdón, Para el famoso Flaco, todos los muñecos de Oral Montana, todos los infieles de Zamba, el Gata, el Buda, la Maldita Libertad, esta noche para el Buda sin la Maldita Libertad, puro Zambayú de corazón, sabroso. Vamos a bailar, sí, señor, sabrositos de la cumbia zona azul, para mi hermosa Pau. Solicito al ratón y a Tiana, la banda de tres cruces del famoso japonés, colombiano. Vamos a bailar, qué sabor. Échale bonito, mi compadre Clachicas, esa noche, y las hermanas Díaz, sabroso. Vamos a bailar, qué sabor, y seis, 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 esta noche de corazón, todos los sabrosos de Aguasanta, el Yona y el Baco, para el Piti y el Sámanas, ahí en la Riviera Anaya, siempre con la sensación de Puebla y Atrisco, caricia de corazón. Vamos a dar bonito, para mi hermosa Chabelita del Clachicas. Ya escuchó usted, tía, ya escuchó usted, sabroso. Vamos a bailar, esta noche el Alfredito, y toda la organización Pintle, ya nos acompaña de Santa Clara, y ganar famoso Teo, con la voz perrona. Y que suene de maravilla, el famoso Gerson Chucho y el Morales, toda la banda de Zabantazar, Capete y Cariciero, y esta noche siempre contigo de corazón. ¡Vamos a bailar! ¡Apriétale bien, pichucho al anillo! Vamos a darle bonito, todos los colombianos de samba, para el Chol, el Gary Pacho y el famoso Marca, y ganar el Nacho y el famoso Simo, para el Simo Nupita, Iván Iveta y el famoso Cuco, allá en el cielo, siempre contigo. ¡Vamos a bailar! ¡Chapato 57! Valvamos sobre eso, de su gran amor idi, el Grinchu y su pequeña Camila, la famosa Elsa Zona Sur, Bonitra y de mí. Y esta noche para el Caluchu y su gran amor rupita, metálico a las de la popular, este famoso Chicharrín, ya nos acompaña el Buda, el famoso Puba, que es a payasos de Chabelito, Torre, la banda de Castillo, la siempre contigo. ¡Vamos a bailar y ganar el piqui, todos los estupis de la luz, para el tumbo y toda la organización Ingobernables, el famoso Frutas, frutas y verduras, los primos de Zapatasol Campeche, la organización Beatles, Santa Clarita la Bella, el famoso Cese Sergio, para el Torito Cali y el Oso, para el Doris y la Lupita, siempre contigo, y con Rodríguez de corazón. ¡Vamos a bailar! El Vigos y su gran amor, la hermosa Mari, para el Pansón y su gran amor, la hermosa Rame, o de la RDC de Chonacita la Bella, siempre cariciado soy. Soy cariciero de corazón. Agoniza ya se va, se va la cumbia, para la maestra Ime, y su gran amor el tanque, se va a cariciar. Para el Soco, que es sabroso su samba, el Cholita y su gran amor, 25 barrios, y Nacía Marina, el brazo Junior Jenny y su gran amor, para el Guachita Chito, el Congo Miriam, Galleta Lalo Pecas, el Guacho Charpey, el Buda, el Chimuelo Kiko, Pato Joder Ayudas, de la 25 el Papatitino. A ver, bájale el monitor. Ey, 2, 3, sí, 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 ajá, ey, 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 ey. ¡Ya te puedo ver! 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 ¡Ya te puedo ver!